Conocemos los hechos policiales más recientes. Robo en lo que fue en el día de ayer, hubo dos detenidos mayores de Bahía Blanca. Lo escucharemos en la voz del comisario Néstor Ferenza, pero antes de pasar a la siguiente nota, hablamos de los hechos policiales también aquí en Punta Alta. Un robo en Ciudad Atlántida, en una vivienda, en donde fueron sustraídos una computadora y otros elementos, en donde violentaron una puerta y también un accidente automovilístico en Alverde y Roca. Allí fue protagonista un Renault Fluence, impactó contra una mujer que presentó heridas leves y también en un niño que también estaba presente en lo que fue en este accidente automovilístico. Así escuchamos la palabra de Néstor Ferenza, comisario de la estación Policía Comunal. En la tarde-noche de Hacer, a raíz de dos llamados que ingresan en el teléfono 101 de dos propietarios de comercio de la primera cuadra de Bernardo de Irigoyen, en el centro de la ciudad, dando cuenta que instantes antes, dos masculinos mayores de edad, desconocidos del medio, habían ingresado y en la modalidad mecheros, en un negocio de telefonía celular, habían sustraído un teléfono celular y en un comercio dedicado a la venta de ropa deportiva, habían sustraído una camiseta de un equipo de fútbol, aportando a esta gente características físicas y de vestimentas de ambos masculinos, motivo por el cual se comisionan los móviles de cuadrícula, como así también el personal del albinete de prevención, a los fines de realizar en el sector céntrico y macro centro un operativo cerrojo, un operativo rastrillaje, el cual tuvo su resultado altamente positivo, ya que en la intersección de calle Mitre y 25 de Mayo, en lo que es una parada de la línea 319, pueden observar dos masculinos con las características similares a las denunciadas por los damnificados, motivo por el cual en presencia de un testigo hábil se procede a la requisa de los mismos, dando resultado altamente positivo, ya que en el interior de sus prendas se encuentra tanto el teléfono celular como la ropa deportiva, motivo por el cual se los aprende por el delito de fragancia, se los traslada al asiento de esta estación comunal y se los pone a disposición de la unidad funcional número 15 de Bahía Blanca, tratándose uno de ellos, de Matías Manuel Reyes Seguel, de 24 años de edad, y el otro masculino, Lucas Nicolás Salazar, de 25 años de edad, ambos domiciliados en la ciudad de Bahía Blanca. En lo que tiene que ver con la balacera, en lo que fue Antártida-Argentina, sigue en etapa investigativa, el comercio que está cerrado en estos momentos, pero bueno, que está allí por Antártida-Argentina. Sí, el gabinete de prevención, destacado de esta estación comunal, en conjunto con un grupo operativo de la sub-DDI local, se encuentran abocados intensamente al esclarecimiento del hecho, el cual se encuentra en una etapa avanzada de la investigación.